Centro Familiar El Higuerón presenta Gran Piscinada y Matinés En La Hoyada, este domingo, a partir de las 10 de la mañana El mejor despliegue técnico y talento de nuestros DJs DJ Niño Y el mejor show para una rumba al mejor estilo europeo Ponte tu chore, traje de baño, bronceador Y ven a pasarla bien en La Gran Piscinada y Matinés Centro Familiar El Higuerón Gran Piscinada y Matinés Este domingo no dejes que te lo cuenten